Hola amigos que tal sean bienvenidos a GrisArts El día de hoy tenemos estas nuevas aperturas Bien, vamos a ver si tenemos suerte y tenemos otra segunda PowerCard en esta nueva apertura Muy bien, a ver, comencemos Dragon Ball Busca tu PowerCard y tus únicos cards 2 en 1 Dale la vuelta y aumenta tu poder Dice, wow, la vida Dice, David, prepárate, dice, muy pronto llegarán los nuevos y únicos modelos Dragon Ball Dice, cards a formato alucinante Muy bien Cerramos por aquí Y tenemos nuestra primera metalizada, amigos Primera metalizada, hologramada Tenemos acá a Gohan, Super Saiyajin Aquí están bien chévere también Tenemos acá a Goku, Super Saiyajin Dios Vegeta, Powerful Goku, Super Saiyajin 3 Bardock En Super Saiyajin y acá en Bardock en forma normal Tenemos acá a Goku, Super Saiyajin 2 en 1 Y acá tenemos a Goku, Powerful Tenemos acá a Topo A ver, vamos a ver Vamos a dejar por ahí este sobre que ha salido muy cortado A ver, tenemos acá nuevamente a Topo Paikun Han Paikun Han Vegeta Osaru Vegeta Devil Tenemos acá a Yanenba, Super Villano Tenemos acá a Tenshinhan Attack Hermana de Bulma Y ahora tenemos a King's Cold El papá de Freezer Vamos con el siguiente A ver, tenemos acá a Lavanda Tenemos acá a Arcel Forma perfecta y Arcel Super Villano Soldado Dodoria Android 18 Nuevamente a Paikun Han En Ráfaga de King Tenemos acá a Kaio Kaioshin del Universo 11 Ser dañado Tenemos acá a Goten, Super Saiyajin Tenemos acá a Freezer, el regreso El Freezer Tenemos acá a Hit En Ataque Modo Ataque Tenemos acá a Goten Goten es la lesión gordo Tenemos acá a Muten Roshi Y acá Super Hame 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 Roshi Tenemos acá a Buu Y acá tenemos a Bumosh Dios de la Destrucción Y vamos con nuestro último sobre amigos Super coleccionado de plástico Contiene 20 Mikas Contiene 20 Mikas Y hipotece hasta 360 Kats Vamos a ver Dice acá Picoro Granada Infernal Sele Changbao Dengshin Han Neo Goku Y Dengshin Han Normal Tenemos acá a Bardock El Gran Saiyaman Que no se había tocado Y wow Esta carta está bien chévere esta imagen Es de Bellito Super Saiyajin Ataque Yai Bien chévere esta imagen Bueno amigos Si el video les ha gustado Ya saben Lo que tienen que hacer Pulgar arriba Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse también Para que puedan ver Mis otros videos Esto fue Lo mejor de la apertura Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Y su amigo Chris Art Te despido Chau 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 chau